Saludos, queridos amigos de Iglesia Viva en Diálogo. Me encuentro en esta ocasión con Elisa Lanza. Ella es presidenta de la plataforma Por la Vida y la Familia. Bienvenida, Elisa. Así es. Muchas gracias, Micaela, por esta entrevista tan necesaria, digo yo, porque estamos ya muy pronto a celebrar un día muy importante. Entonces, qué bonito que hagamos difusión de lo que hacemos como Plataforma Por la Vida y la Familia. Así es. Querida Elisa, compártenos qué es la Plataforma Por la Vida y la Familia, cuáles son sus objetivos, en qué lugares los podemos encontrar. Bien, la Plataforma Por la Vida y la Familia surge por una necesidad. Ya tiene un recorrido de más de 15 años en Bolivia, cuando estaba impulsándose en aquel entonces lo que era la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es en ese entonces que empezamos a unirnos todos aquellos movimientos, incluida nuestra Iglesia Católica, por supuesto, a la cabeza, para conformar una plataforma que conjuncione los esfuerzos que tal vez aisladamente veníamos realizando los grupos Provida que hasta entonces existían. Y a partir de ahí, viendo que realmente la unión hace la fuerza, decidimos trabajar juntos, especialmente cuando en nuestro país se cometen este tipo de atentados como leyes que van en contra de lo que nosotros defendemos, el derecho a la vida como derecho fundamental y también la constitución de una familia natural. Esos son nuestros pilares en la defensa que hacemos como plataformas. Y dentro de esto se han ido sumando inclusive organizaciones cívicas, colegios de profesionales, organizaciones educativas como algunas universidades, asociaciones de padres de familia, un sinfín de organizaciones que poco a poco han ido conformando lo que hoy es la Plataforma Por la Vida. Y también hay que resaltar que las iglesias evangélicas también decidieron unirse a esta gran lucha, porque por supuesto también ellos embanderan la defensa de la vida. Entonces, así hemos venido trabajando todos estos años con esos objetivos de base. La defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa es otro de nuestros pilares. Gracias, Elisa. ¿Cómo es que esta defensa por la vida influye en nuestra niñez, en nuestra juventud y en la sociedad en general? Bien, yo me gustaría ponerte como ejemplo mi familia. En lo que se refiere a la lucha por la vida, yo he entrado a este trabajo, podríamos decir, a este servicio, a esta misión, porque es una misión que Dios nos pone en lo profundo de nuestros corazones, una necesidad que surge. Antes del año 2000 había empezado a incursionar en todo lo que es la temática pro vida. Mi hijo en ese tiempo tenía como cinco años aproximadamente y empezamos con mi esposo a trabajar en las primeras procesiones pro vida que se hacían en ese entonces. Ya un poco más adelante dentro de mi organización se conforma lo que es ANE Pro Vida, también otra de las primeras organizaciones que surge en Bolivia en la defensa de la vida. Y a partir de ahí, con la ayuda de varios sacerdotes, empezamos a trabajar este tema. Lo cierto es que mi hijo, pequeño en ese entonces, que lo llevábamos a todas partes, empezó a recibir toda esa información de la defensa de la vida. Un poquito más adelante me vi embarazada de mi otra hijita y todo el vientre, ¿no? Estamos seguros, quienes trabajamos con las mujeres embarazadas, un hijo que es concebido, desde ese instante empieza a recibir la información que escucha en su entorno. Se van formando sus primeras huellas neurales ahí adentro y esos mensajes hermosos que podamos transmitir a nuestros hijos al respecto del amor a la vida se van quedando. Entonces, yo sí puedo decir que mis dos hijos han sido formados desde muy pequeños en estos valores, el amor a la vida y el estar en contra del aborto en cualquier situación. Hoy que los veo jóvenes, ya mi hijo a punto de cumplir 27 años, mi hijita tiene 19 años, entonces ellos, es increíble cómo se puede sembrar en el corazón de los hijos, en la mente de los hijos, en el alma de los hijos. Para que ellos en el futuro, de aquí para adelante, también puedan llevar estos valores impresos en su alma como una forma de vida, porque así se puede transformar a la sociedad a través de lo que los padres podamos ir dejando a nuestros hijos. Mi hija tiene 19 años, está estudiando comunicación y ella hoy, así joven, se cuestiona muchas cosas y su referente, gracias a Dios, es su madre. Porque viene y siempre me pregunta, mamá, ¿cómo es esto? Pero mami, dime, ¿por qué esto? ¿Qué tengo que decir en esta situación cuando en las universidades y en todos estos ámbitos de afuera reciben tanta información ideologizada y que tiende a confundir a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Y en esta sociedad a la que mencionas, ¿cómo cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en esta lucha por la vida? Así es, cada persona, en el lugar que Dios nos ha puesto, así seamos amas de casa, seamos profesores, seamos profesionales en otras áreas, podemos hacer la diferencia. No, la indiferencia es el peor mal, ¿no es cierto? Lo malo, la muerte y todo esto no ocurre porque hay malos que lo están haciendo, sino, como alguien decía, por la indiferencia de quienes no hacemos nada. Entonces, estamos llamados desde ese lugar donde Dios nos pone en la vida cotidiana a marcar esa diferencia. A veces pensamos que lo que está ocurriendo afuera ya es algo desbordado, que ya no podemos hacer nada. Nuestros jóvenes nos necesitan, nuestros niños, nuestros hijos nos necesitan. Entonces, sí podemos hacer algo incluido, estando dentro de la misma iglesia, en los grupos y todo esto, muchas veces omitimos estos temas. Los dejamos a un ladito porque son temas espinosos, entre comillas, no solo la defensa de la vida, sino también aquello que tiene que ver con la ideología de género. Entonces, pues se prefiere no tocar estos temas para no causar incomodidad en las personas que nos escuchan. Pero ese poquito que podemos hacer desde donde estamos es un deber, porque hay que decir la verdad. En estos tiempos de tanta confusión, mentira, dolor, muerte y todo lo que vemos de enfermedad en esta pandemia, es necesario hablar con la verdad. En este momento puede estar sucediendo, Elisa, que hay personas que están atravesando una situación difícil y están con esa voz que nos da el mundo, de decir, ¿lo hago o no lo hago, aborto o no aborto? ¿Cuál es tu mensaje para esas personas y dónde pueden acudir? Es increíble lo que está ocurriendo con el tema del aborto. A veces no vemos que lo que está pasando, no solo en Bolivia, sino en el mundo, es un verdadero genocidio. Esas son las palabras. Hoy en día no existe persona que no se haya visto afectada por el tema del aborto, aunque no directamente. Tal vez se ha enterado de que un familiar, una amiga, una hermana, una hija ha abortado o está a punto de abortar. Y esto afecta a todo ese entorno, lamentablemente. Pero lo bonito de todo esto es que para el aborto, para quien tristemente ha vivido el aborto, el trauma del aborto en su vida, por cualquier situación, hay esperanza, hay sanación. ¿Y quién ofrece esta sanación? Dios mismo, que se hace presente mostrándonos su misericordia a través de un sacramento, que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Hay organizaciones como Proyecto Raquel, que es un ministerio de la Iglesia Católica, que ayuda a las personas que están en crisis de post-aborto, no solo mujeres, sino también varones. El número es el 670-730-22. Toda conversación es absolutamente confidencial, allí les van a atender y también les van a remitir a algún otro centro si necesitan ayuda psicológica o ayuda espiritual, vamos a poder hacerles los contactos. También existen otras organizaciones como el CAMP, que ustedes pueden encontrar en las páginas de la Iglesia, está registrado el teléfono y cualquier consulta es de absoluta confidencialidad, no solo en el tema de post-aborto, sino también en la prevención de aborto, si hay alguna persona que está en esta difícil situación. Muchas gracias Elisa, agradecemos también a toda la gente que nos ve y nos reencontramos nuevamente en Iglesia Viva en Diálogo por una cultura del encuentro y de la paz. Gracias. Gracias.